El día de hoy vamos a bajar la corriente de los leds de este televisor de la marca Engel. Muchas de las veces cuando tenemos que hacer reparaciones de leds es importante bajarle la corriente ya que si no hacemos este procedimiento lo más probable es que los leds se vuelvan a fundir. Entonces en este vídeo vamos a ver qué procedimiento vamos a seguir para poder bajarle la corriente a este televisor de la marca Engel. Si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y actives la campanita. Así que si estás interesado en dicha información pasamos al contenido del vídeo. Este es el televisor que vamos a hacer el procedimiento. Vemos que es de la marca Engel. El modelo vemos que es un televisor de leds 24 pulgadas, potencia 40 vatios, entrada AC de 100 a 240 voltios, 50-60 hercios. ¡Gracias! 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 Ahora en esta postura ya tiene que salirnos lo que es esta pieza toda. Metemos el cable por aquí. Bien, ya desmontamos lo que es el televisor. Si nos podemos fijar tenemos una tarjeta combo, tenemos la entrada alimentación, la parte primaria y esta parte que tenemos aquí es la salida hacia los leds. Si nos podemos fijar en este conector que tenemos aquí, aquí ya tenemos nuestra salida hacia los leds. Cuando tenemos que hacer algún tipo de reparación y tenemos que manipular o cambiar algún led, es importante bajarles un poquito la corriente para que no se vuelvan a fundir. El primer paso que vamos a hacer aquí es medir voltajes. Vamos a saber qué voltaje tenemos en este conector para la salida de los leds. Vemos aquí que tenemos dos cables, uno de color rojo y otro de color blanco. Vamos ahora con el tester a saber cuál es positivo y cuál es negativo. Cuando tengamos identificado cuál es positivo y cuál es negativo, tenemos que hacer un seguimiento de la línea de retorno que nos va a llevar a unas resistencias SMD de caída de voltaje. Ahí es donde tenemos que hacer la modificación. Vemos que tenemos aquí este integrado que es el que controla el backlight. Este es el integrado que controla el backlight. Es un BIT3367. Vemos que tiene un voltaje de operación de entre 8 y 18 voltios. Esta es la configuración de los pines. Vemos que lleva 8 pines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El pin 1 CMP es la salida error. El pin 2 INN es entrada error. El pin 3 no conecta. El pin 4 es voltaje de alimentación, VDD. El pin 5 OVP es la protección sobre tensión, o sea, protección sobre voltaje. El pin 6 es GND, el pin 7 OVP es la protección sobre corriente y el 8 OVP sería la salida. Y la configuración que vamos a encontrar allí es esta. Vemos que el pin 1 y el 2 están interconectados a negativo de los LED. El pin 3 no conecta. El pin 4 es el voltaje de alimentación. El pin 5 vemos que es la protección sobre voltaje. El pin 6 es GND. El pin 7 es la protección sobre corriente que viene al MOSFET. Y el pin 8 es la salida que viene a la puerta de este MOSFET que tenemos aquí para activar lo que es el circuito driver. Y las resistencias de caída de voltaje las vamos a encontrar aquí. Y estas resistencias que tenemos aquí, SMD, casi seguro que son las que tenemos que hacer la modificación. Vamos primero a medir voltajes. Una de las puntas la vamos a colocar aquí en el chasis del televisor. Y la punta roja le colocamos una aguja ya que los conectores aquí son muy finos. Entonces yo voy a introducir aquí la aguja para saber donde tenemos aquí el positivo. Vamos a encender el televisor. Ahí encendimos el televisor y le damos la orden de encendido. Si nos fijamos aquí ya tenemos lo que es la retroiluminación. Voy a apagar el equipo. Ahí apague el equipo. Encendemos el equipo. Ahí tenemos ya la retroiluminación. En el cable rojo tenemos 36,93. Si medimos en el cable blanco no tenemos nada. Entonces ya sabemos que el cable rojo es el que lleva el voltaje positivo. En este caso 36,89. Y el cable blanco que no tenemos nada es el que tenemos que hacer el seguimiento con las resistencias SMD de caída de voltaje. Apagamos el televisor. Vamos a descargar este condensador. Ya que vamos a manipular la tarjeta. Lo descargamos. Ahí descargamos el condensador. Y ahora es seguro manipular lo que es la tarjeta. Un detalle importante es... Yo, si os fijáis, hice la medida aquí. No la hice desde arriba hacia abajo. Porque si os fijáis tenemos aquí una chapa metálica. Entonces, si yo vengo con la aguja desde arriba hacia abajo, hay riesgo de que toque con la aguja en la chapa metálica y haga un corto en la tarjeta. Por eso lo hice desde aquí. Bien, entonces habíamos visto que este cable rojo tiene relación con positivo de los LED. Y el cable blanco tiene relación con negativo de los LED. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en continuidad, vamos a medir desde el cable blanco y a ver si nos da continuidad con estas resistencias que tenemos aquí de bajo valor. Son resistencias de precisión de muy bajo valor. Así que vamos a coger el tester, tocamos ahí las puntas, nos situamos en el cable blanco y tocamos las resistencias. Ahí vemos que tenemos relación con esa resistencia. Vemos que negativo tiene relación con este conjunto de resistencias SMD que tenemos aquí. Si ahora lo ponemos en el positivo, aquí no tendría que tener relación con ellas. Y si nos podemos fijar, no tenemos relación. Eso significa que estas resistencias que tenemos aquí son las resistencias de caída de voltaje. Si nos fijamos, vimos que nos dio continuidad en cada una de las resistencias. Lo que significa que tenemos las resistencias colocadas en paralelo. Como bien sabéis, las resistencias en paralelo se dividen, con lo cual, si retiramos alguna de las resistencias, la resistencia total aumenta. Con lo cual, protegemos los LED. Vamos a ver de qué valor son estas resistencias. La primera resistencia que tenemos aquí pone 1R00. Si nos fijamos en esta resistencia que tenemos aquí pone 1R00, la R corresponde a la coma, entonces esta resistencia es de 1. Vemos esta segunda que pone 1R00 es también de 1. O sea, esta es de 1 y esta es de 1. Esta que pone 1R50, la R corresponde a la coma, con lo cual esta es de 1,5. Y esta que tenemos aquí, que no se ve bien. Vamos a rascar ahí un poquito, a ver si conseguimos saber de qué es. Y esta también es de 1,5. Entonces, aquí tenemos 1,5 y 1,5. Tenemos 3, 4 y 5. Pero, como están colocadas en paralelo, se dividen. Con lo cual, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a retirar esta resistencia. Esta que pone 1R00 y retirando esta resistencia, ya nos debería de bajar un poquito el voltaje hacia los LED. Vamos a echar un poquito de flux. Y vamos a retirar esa resistencia. Habíamos hablado que 1R00 es de 1. Tenéis que tener en cuenta que, normalmente, estas resistencias que tenemos de caída de voltaje suelen ser de precisión. Normalmente, vienen estudiadas para este tipo de propósito. Esta es la resistencia que retiramos. Ahí podemos ver lo súper pequeñísima que es. Y ahora, vamos a medirla con el tester, porque antes, al estar montada con las otras, no me iba a dar el valor de la resistencia. Entonces, habíamos comentado que esta era de 1,5 y vamos a ver cuánto nos da. Vamos a colocarla ahí, a ver, y a ver cuánto nos da. Ahí, si nos podemos fijar, da 1,2. Esto, al ser de precisión, pues no es una medida ahí exacta, exacta. 1,2. Ahí podemos ver dónde retiramos la resistencia. Dependiendo del voltaje que necesitáis, si es más o menos, pues si lo que queréis es bajar el voltaje total, podemos retirar otra. Yo, en mi caso, solamente voy a retirar una. Tomamos como referencia el dato de voltaje que tomamos al principio del vídeo. Y ahora, vamos a tomar voltajes, a ver si redujo algo el voltaje. Vamos a medir. Vamos a ver qué voltaje tenemos ahora. Y como podéis ver, ahora tenemos 35,68. Y antes teníamos 36,88. O sea que bajamos el voltaje un voltio y algo. Entonces, si antes teníamos 36,88 y tenéis, por ejemplo, 12 LEDs, lo dividimos entre 12 y tenemos un voltaje para cada LED de 3 voltios. Pero, en este caso, al quitar una resistencia, tenemos 35,66. Si lo dividimos entre 12, ahora a cada LED ya no le caen 3 voltios, sino le caen 2,9. Si quitamos otra resistencia, nos bajaría 2,8. Eso ya va a depender del voltaje que tengáis allí y el número de LED que tenga el televisor. Y, si retiramos otra resistencia de 1, nos bajaría otro voltio y algo. Entonces, nos quedaría, en vez de 3 voltios para cada LED, nos quedaría 2,8. Yo, en mi caso, lo voy a dejar así. Pero podéis retirar, si queréis alguna más, hasta conseguir el valor exacto del voltaje que queréis para cada LED. En este caso, si el LED es de 3 voltios, si lo dejáis en 2,8, 2,9, pues estaría bien. Así que, chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga, chicos, chao.